¿Esta señal significa? A. Resbaladizo cuando está húmedo. B. Cuidado con conductores ebrios. C. Curva peligrosa. D. Baches en el camino más adelante. A. Resbaladizo cuando está húmedo. B. Las señales de advertencia generalmente tienen forma de diamante con marcas negras sobre un fondo amarillo. Estas le alertan sobre peligros y objetos próximos. Esta señal le advierte a los conductores de tener cuidado cuando el pavimento está mojado ya que la carretera puede volverse resbaladiza, haciendo que los vehículos sean más difíciles de controlar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Un cambio repentino en el clima requiere un cambio en la conducción. B. Debe reducir la velocidad cuando maneja bajo la lluvia y la niebla. C. Tenga especial cuidado con los vehículos que vienen detrás de usted en condiciones climáticas adversas. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. D. Si el clima cambia repentinamente, usted deberá cambiar su forma de conducir para adaptarse. D. Siempre reduzca la velocidad en condiciones de lluvia o niebla. D. Considere, especialmente, los vehículos detrás de usted que pueden estar yendo demasiado rápido para las condiciones. ¿Esta señal significa? A. El camino en el que está manejando termina más adelante. B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. C. Hay una intersección de cuatro caminos más adelante. D. Un camino se une desde la derecha. D. B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. Esta señal indica que hay una intersección y por delante debe conducir a la derecha o a la izquierda. D. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración. A. Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. B. Tiene el derecho de paso. C. Puede forzar su entrada al tráfico. D. Puede asumir que los otros conductores cambiarán de carril para hacerle espacio. A. Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. D. Si está en una entrada o en una rampa de aceleración y entra al tráfico de la interestatal, debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la autopista interestatal. D. Incorpórese con seguridad al tráfico cuando sea capaz de hacerlo. D. Cuando se estaciona en un cerro o inclinación con acera, en la dirección hacia arriba. A. Gire las llantas delanteras fuertemente hacia la acera. B. Gire las llantas delanteras un poco a la derecha. C. Gire las llantas delanteras fuertemente en dirección lejos de la acera. D. Mantenga sus llantas delanteras rectas. C. Gire las llantas delanteras fuertemente en dirección lejos de la acera. C. Para evitar que su vehículo ruede hacia el tráfico cuando está estacionado cuesta a arriba, gire las ruedas delanteras bruscamente y contra la acera. C. Si no hay bordillo, gire las ruedas bruscamente hacia el borde de la carretera. C. Para dar vuelta a la izquierda en una calle de múltiples carriles y autopistas, debe empezar desde… A. La mitad de la intersección. B. El carril derecho. C. El carril izquierdo. D. Cualquier carril. C. El carril izquierdo. Cuando cruce a la izquierda en una calle de múltiples carriles o en autopistas, comience desde el carril de la izquierda. C. Para manejar con más cuidado en la noche. A. Aumente la distancia entre los vehículos. B. No siga manejando si está cansado. C. Asegúrese que las luces delanteras están funcionando. D. Todas las anteriores. C. Por la noche, su visión se reduce. Asegúrese de tomar medidas para que conducir en la oscuridad sea más seguro para usted y los demás conductores en la carretera. A. Los ciclistas deben evitar… A. Llevar pasajeros a menos que la bicicleta esté equipada para esto. B. Manejar en la acera en cualquier lugar. C. Manejar de noche. D. Manejar por la calle en una calle comercial. C. A. Llevar pasajeros a menos que la bicicleta esté equipada para esto. C. No se permite conducir bicicletas en la acera en los distritos comerciales. C. En otras áreas, los ciclistas pueden andar en las aceras siempre que permanezcan a 10 mpH o menos y siempre que cedan el paso a los peatones. C. Los ciclistas pueden viajar de noche si tienen un faro y un reflector trasero. C. Los ciclistas nunca deben transportar pasajeros a menos que la bicicleta esté equipada para hacerlo. C. Los ciclistas nunca deben transportar pasajeros a menos que la bicicleta esté equipada para hacerlo. C. Si maneja tan lento que el tráfico está reteniéndose detrás de usted. A. Debe acelerar. B. Debe moverse al lado derecho del camino cuando sea seguro hacerlo. C. Nunca debe permitir que lo adelanten los vehículos que lo siguen. D. Debe usar sus luces cuádruples. B. Debe moverse al lado derecho del camino cuando sea seguro hacerlo. A. Conducir más despacio que otro tráfico puede crear un peligro. Si el tráfico retrocede detrás de usted, usted debe detenerse al costado de la carretera cuando sea seguro hacerlo, y permitir que pase el resto del tráfico. A. ¿La información que necesita para manejar con seguridad puede ser obtenida principalmente? A. Mirando. B. Hablando solo. C. Siguiente el tráfico. D. Encendiendo la radio. Casi toda la información que necesita para conducir un vehículo de manera segura se obtiene al ver a su alrededor. Usted debe tener un conocimiento constante de las condiciones que rodean a su vehículo. D. Se debe prestar especial atención a las condiciones a una distancia considerable por delante de su vehículo. Después de detenerse tras un autobús escolar que está bajando niños. A. No continúe hasta que los niños lo saluden. B. Tenga cuidado con los niños caminando a lo largo de la vía. C. Acelere rápidamente. D. Encienda sus luces de emergencia. B. Tenga cuidado con los niños caminando a lo largo de la vía. Después de detenerse para un autobús escolar que está descargando a los niños de la escuela, esté atento a los niños de la escuela que caminan a lo largo del camino. B. Debe permanecer parado hasta que el autobús se mueva o el conductor del autobús le indique que continúe. Proceda con precaución. Los carriles de tráfico que se mueven en sentidos contrarios se dividen por líneas. Completa el espacio en blanco. 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 Barra baja barra baja barra baja. A. Blancas. B. Rojas. C. Negras. D. Amarillas. D. Amarillas. Las líneas amarillas se usan para dividir el tránsito que se mueve en direcciones opuestas. Esta señal significa que... A. Curva pronunciada a la derecha. B. Otro camino se une desde la derecha. C. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. D. Hay un camino serpenteante más adelante. C. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. Esta señal indica que el camino que se encuentra delante gira bruscamente hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Esta señal significa que... A. No debe dar vuelta a la derecha. B. Hay una curva. C. No debe dar vuelta a la derecha o a la izquierda. D. Los vehículos fluyen en dirección de la flecha. D. Los vehículos fluyen en dirección de la flecha. Esta señal unidireccional indica que el tráfico fluye sólo en la dirección de la flecha. D. Cuando maneje en la niebla, usted debe usar sus... Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Barra baja, barra baja. A. Luces delanteras bajas. B. Luces delanteras altas. C. Luces de estacionar. D. Luces de advertencia. A. Luces delanteras bajas. Si usted debe conducir en condiciones de niebla, usted debe usar las luces bajas de los faros, así como las luces antiniebla, si su vehículo las tiene. Las luces altas dirigen su luz hacia arriba, donde rebotaría en la niebla hacia sus ojos, reduciendo la visibilidad aún más. D. Puede seguir su camino. C. Debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente. Al colisionar con un vehículo desatendido, deténgase y localice al propietario, o deje un aviso por escrito que contenga su nombre y dirección y las circunstancias del accidente. C. Si daña otras propiedades de la carretera, notifique al propietario. Esta es una señal de velocidad reducida más adelante. Usted como conductor debe saber que... A. Debe mantener la velocidad de su vehículo hasta que llegue a una zona de menos velocidad. B. Que debe empezar a reducir la velocidad de su vehículo. C. Que es peligroso bajar la velocidad porque los vehículos empiezan a retroceder. D. Que la señal solo está allí para los conductores que va al lento. B. Que debe empezar a reducir la velocidad de su vehículo. C. Las señales de velocidad reducida le advierten que debe comenzar a reducir su velocidad. El nuevo límite de velocidad comienza en la siguiente señal del límite de velocidad. C. Como conductor usted debe darle al ciclista. A. Los mismos derechos y privilegios que a los conductores de vehículos motorizados. B. El doble del espacio que usted cree que necesita. C. El derecho de pase cuando cruza carriles de bicicletas. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Las bicicletas se consideran, legalmente, vehículos y, como tales, tienen todos los derechos y deberes que tienen otros vehículos. Busque y ceda el paso a los ciclistas al cruzar los carriles para bicicletas. Al conducir un vehículo de motor, brinde a los ciclistas suficiente espacio. Si usted ve esta señal negra con amarillo, ¿significa qué? A. El camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido. B. Debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción. C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. D. Hay una intersección más adelante a la derecha. C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo, en este caso, a la derecha. C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo, en este caso, a la derecha. C. Baje la velocidad tanto como lo haría para dar vuelta en una intersección. C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo, en este caso, a la derecha. C. Baje la velocidad para relajarse antes de manejar a casa. D. Detenerse en su bar favorito y tomarse unos tragos antes de irse a casa. C. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. Las personas que acaban de tener discusiones violentas o que están enojadas o en duelo, necesitan algún tiempo para refrescarse o para hacer un ajuste antes de conducir un automóvil. Sacar sus frustraciones o enojo mientras conduce es ejercer un juicio muy pobre y puede ser una forma costosa de demostrar sus emociones. Cuando se acerca a un vehículo que acaba de detenerse en una posición de estacionado, usted debe a. A. Asumir que el conductor abrirá la puerta cuando se acerque. B. Acelerar. C. Frenar de repente. D. Asumir que el conductor esperará hasta que usted lo adelante antes de abrir la puerta. A. A. Asumir que el conductor abrirá la puerta cuando se acerque. Cuando se acerque a un vehículo que acaba de detenerse en una posición para estacionarse, suponga que el conductor abrirá la puerta mientras se acerca. A. Tenga precaución especial al acercarse a un vehículo estacionado. Si se ve implicado en un accidente, un conductor debe a. A. Detener su vehículo en la escena o cerca de ella. b. No pararse ni caminar sobre carriles de tránsito. c. Apague el motor de los vehículos accidentados. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Si está involucrado en un accidente, debe detenerse en o cerca de la escena. d. Mueva su vehículo fuera del camino del tráfico, si es posible. No se pare ni camine en las vías de tráfico ya que podría otro vehículo podría golpearle. d. Apague los sistemas de encendido de los vehículos destrozados. Cuando adelante una motocicleta usted debe a. Darle al motociclista la parte derecha del carril. b. Darle al motociclista a su carril entero como si fuera otro automóvil. c. Moverse a la izquierda lo suficiente para evitar al motociclista. d. No dejar que el motociclista sepa que usted va a adelantar. d. Darle al motociclista a su carril entero como si fuera otro automóvil. d. A los motociclistas, ciclistas y peatones suficiente espacio en la carretera y tenga mucho cuidado cuando gire o cambie de carril. d. Un motociclista tiene derecho a todo el ancho de su carril de tráfico. Si usted está conduciendo por la interestatal y pasa a su salida, usted debe a. Rápidamente cortar camino a través del tráfico para hacer su vuelta. a. B. Hacer una vuelta en U para regresar a su salida. c. Continuar conduciendo y usar la siguiente salida. d. Poner su vehículo en reversa para regresar a su salida. c. Continuar conduciendo y usar la siguiente salida. d. No haga vueltas de último minuto hacia una salida. Si usted pasa su salida, debe ir a la siguiente. Deslizarse sobre el agua ocurre cuando las ruedas del vehículo se deslizan sobre el agua en la vía durante lluvias torrenciales. Para evitar esto, usted debe a. Asegurar que las ruedas del vehículo tienen una buena profundidad de perfil. b. Asegurarse de que las ruedas en el vehículo están infladas a la presión adecuada. c. Reducir las altas velocidades cuando manejen la lluvia. d. Todas las anteriores son correctas. d. Todas las anteriores son correctas. Para evitar patinar en el agua, usted debe asegurarse de que las llantas del vehículo tengan una buena profundidad y estén infladas a la presión adecuada. Reduzca la velocidad del vehículo. El hidroplaneo ocurre con mayor frecuencia a velocidades más altas. Esta señal advierte a los conductores sobre a. Próximas intersecciones. b. Zona de construcción. c. Curvas más adelante. d. Cambios en los carriles. c. Curvas más adelante. Esta señal indica que más adelante hay una curva a la derecha. Usted puede tomar bebidas alcohólicas en un vehículo en una autopista pública. a. Mientras no maneje. b. Solo si maneja en la parte trasera. c. Solo si maneja en la parte trasera de un camión pick-up. d. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública. d. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública. d. Es ilegal consumir o poseer cualquier bebida alcohólica en un camino público o en una acera pública. d. Además, tener un recipiente abierto de bebidas alcohólicas en el área de un vehículo normalmente ocupado por el conductor o los pasajeros está prohibido en cualquier vía pública. d. Esta señal significa. a. Semáforo. b. Estación de bomberos. c. Intersección en T. d. Señal de dar vuelta a la izquierda. a. Semáforo. Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros futuros de las carreteras y generalmente son amarillas con marcas negras. d. Esta señal alerta a los conductores sobre una próxima señal de tráfico. d. Deben estar preparados para responder a una luz amarilla o roja. a. En una intersección con una señal de ceder el paso de b. a. Detenerse siempre antes de entrar en una intersección. b. Ceder el paso al tráfico a la derecha. c. Ceder el paso al tráfico a la izquierda. d. Bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. d. Bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. d. Una señal de ceder el paso significa que usted debe reducir la velocidad y ceder el paso al tráfico en la intersección que está cruzando o la carretera a la que está ingresando. d. Cuando maneja sus ruedas se deslizan por el borde de la vía. Usted debe a. Mover fuertemente el volante para obligar al vehículo a volver al pavimento. b. Acelerar y mover el volante para que vuelva al pavimento de forma gradual. c. Frenar enseguida y detenerse. d. Bajar la velocidad usando los frenos suavemente, cuando esté a una velocidad segura girar el volante para regresar al pavimento. d. Bajar la velocidad usando los frenos suavemente, cuando esté a una velocidad segura girar el volante para regresar al pavimento. Si su vehículo se desliza fuera del borde de la carretera, continúe manejando con las ruedas fuera del pavimento y reduzca la velocidad. Aplique los frenos suavemente cuando esté a una velocidad segura, gire el volante para regresar al pavimento. No intente forzar a su vehículo a volver al pavimento tirando del volante. Gracias por ver el video.